Bueno amigos de Red Producciones, el vídeo de hoy va a tratar de cómo montar mi bicicleta. Bueno, cómo montarla. Y lo primero de todo voy a empezar por coger y echarle un poquito de grasa a los rodamientos. Bueno, de grasa no, de desagrasante mejor dicho. No, de desagrasante mejor dicho. No, de desagrasante mejor dicho. Bueno, lo primero de todo para empezar a montar la horquilla sería... echarle un poquito de grasita. Después echamos uno de los rodamientos para abajo. Música... Recordad que si no apretáis bien este tornillo la horquilla se puede caer y puede tener una divertida consecuencia. De todas formas, siempre es conveniente cuando se monta una bicicleta completamente nueva... Bueno, en mi caso no es nueva, ya tiene unos añitos, pero cuando se monta a través de cero, una vez la hayamos montado, revisar los pares de apriete de los tornillos... Y después de las primeras salidas, coger y volver a mirarlo para asegurarnos de que no se haya aflojado nada. Música... 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 Música...